Gracias. 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 Then in a second, this call a variable between the two values. Mode is the most frequently occurring value in a dataset. In other words, mode is the value of a variable who is occurring with the highest frequency. Meaning this sign is the most frequently occurring value in a data set. Ahora tenemos un dato de la data, aquí tenemos un dato de la valoración, 7, 8, ahora tenemos 6, ahora tenemos 7, 9, 7, 4, entonces ¿Qué es lo que hacemos? Con el modo es que es el que le leyes de la misma. Vamos a preguntar sobre la pregunta, entonces es el que es el que es la única. Si usted tiene una idea de la misma, si tiene un mitä, el mismo lo hace la misma. y No, 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 no. ¿Qué es lo que hacemos? Así que no me ha tenido mis en unión, medios no ha tenido unión y mod no ha tenido unión. Mod, bimodal, trimodal, multimodal. Soy un código de un código de un código de 2. Ahora, si le hablo con nuestra información, yo me llevo uno a nosotros. Ahora usted no ha recordo, ¿Qué es lo que 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 es? ¿Qué es lo que 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 es lo volvedible a CSV, la pregunta que es la que vamos viendo en la parte histórica. Ahora, vamos a leer automáticos y unificado. Ahora, ¿qué es la modal clase? Ahora, ¿qué es la modal clase? Ahora, ¿qué es la modal clase? ¿Qué es lo que se llama? 15-9 es lo que es 6. Y del 2 es la diferencia entre la frecuencia de modal class, modal class y postmodal class. Modal class es la parada de modal class. Entonces, del 2 es la diferencia entre la frecuencia de modal class y postmodal class. Modal class y postmodal class es la frecuencia de la diferencia entre del 2. Dejareamos la lorsque la frecuencia de modal class y postmodal class y postmodal class y postmodal class. Ahora vamos a hacer el problema. Ahora vamos a hacer un tema. Vamos a hacer el tema. Ahora vamos a hacer el problema. Ahora es el problema. ¿Qué es lo que se dice? X1 de Xn, is defined as the nth root of the product of all values. Mediante que los valores son los valores son los valores en nuestro valor. Los valores son los valores son los valores. ¿Cómo se dice que los valores? ¿Cómo dice que los valores son los valores son los valores? ¿Aquí es el valor valor? ¿Puedo decir que los valores son los valores son los valores son los valores? ¿Qué significa el valor de la vega, ¿de lo que no? ¿Puedo decir que no? ¿Amería que lo hacemos? No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. la ¿eh? el video el video el video el video el video lo entonces el vehicular es la memoria te recomiendo si hay el metro de mi vehicle okay de su ¿Qué es lo que hacemos? Más información se llamará un resultado. ¿Que tiene la definición? Parsi, creo. Sí. No, 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 no. ¿Cuál es la información? ¿Qué es la información? ¿Cuál es la información? ¿Cuál es la información? la temperatura es más rápida, que hay queуляіль, una silla de cera un acuerdo el b Wilsonana dice solamente F1現在 debe dar también F1 eso engagement F2 es es que esrf2 ser conservation de Pisces f2 sign horrible ahora muortera en cuenta comparación measures of central renewables hieramos el elemento del ar principle ¿Qué tipo de mean? y 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 el efecto de la vida y ahora mismo que hay que usar el armonic min, hay que usar el armonic min, hay que usar el armonic min. ¿Qué es lo que hay que hacer?